buenas os voy a explicar cómo me dice correctamente la muñeca vale vamos a necesitar un poquito de celo una cinta métrica y una muñeca puede ser la tuya de tu cuñado da igual sirve para todas las muñecas yo utilizar la mía que tengo más a mano ok cortamos un trocito de celo lo pegamos a la cinta y lo pegamos toda la muñeca damos una vuelta a la muñeca y sin apretar ni dejar suelto sin apretar ni dejar suelto en un resultante de estuve ya que en este caso 19 y media de muñeca 19 ok es que yo no tengo cinta métrica bueno coño pues con cualquier otra cinta hacer lo mismo mira con esta misma es exactamente lo mismo coño coges un trocito de cero lo pegas a la cinta pero pegas en la muñeca es una vuelta te quedas con la marca aquí fijamos un poquito y esto lo transportamos pues a una regla a un exómetro a las cuadras a la cual es el bueno a la escuadra que ha quitado al niño vale coño cero ahí está vale 19 exactamente igual ok esto más sencillo que mecanismo de un chupete nos vemos en otro vídeo chao adiós